Soy Jaime Alejandro Zapata Uribe, gerente de Estrategia, Innovación y Asuntos Corporativos de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado de energía en Colombia. Hoy les quiero hablar sobre la innovación en XM, su rol en la contribución con la sostenibilidad y el camino que nos hemos trazado en este ámbito. Colombia ocupa el puesto 66 a nivel mundial y el quinto en la región, según la más reciente versión del Índice Global de Innovación elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Estos resultados nos indican que estamos en el camino correcto para convertirnos en un referente innovador. Brasil, Chile, México y Uruguay lideran este ranking y en Colombia estamos cerrando la brecha y marcando nuestro espacio en la escena global de la innovación. En XM estamos llevando la innovación a otro nivel, siendo un actor relevante en los desafíos ambientales y en la lucha contra el cambio climático. Vivimos la innovación como una línea de acción enfocada y estructurada para contribuir a la sostenibilidad, el crecimiento y la generación de una propuesta de valor. Desde potencializar el talento humano hasta soluciones para enfrentar desafíos como la digitalización y el cuidado del medio ambiente, XM está demostrando cómo la innovación es el camino para responder a retos globales. Desde hace cerca de seis años, XM creó un área dedicada exclusivamente a fomentar la innovación con el propósito de impulsar mejoras en la operación y desarrollar nuevos modelos de negocio orientados a la sostenibilidad. Hoy en XM contamos con un ecosistema de soluciones tecnológicas y ambientales llamado EcoClick, del cual hacen parte productos como Carbonoa para el registro de reducción de emisiones, EcoTrade como Marketplace de activos ambientales, EcoGox para el registro de energía renovable, EcoRep para la certificación de material transformado. Ejemplos concretos de cómo la innovación mejora la trazabilidad de los datos, garantizando la seguridad de la información y contribuyendo con la acción climática. Es de vital importancia que más actores se sumen a estas soluciones, con el ánimo de consolidar un ecosistema que promueva la investigación, el desarrollo y la innovación perdurable en el tiempo. Para XM, la innovación y la sostenibilidad van de la mano. Los invito nuevamente para que juntos sigamos avanzando en este camino. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Banco Colombia.